¿Te doy tus crepes si me dices Kimosabi? No sigas con eso, ya. Bueno, es que ahora que Pito me cambió por una mujer, tengo que buscarle reemplazo a mis afectos. Por favor, ya. Dime, Kimosabi. Dime, Kimosabi. No te voy a decir Kimosabi. Nunca. Si no, no hay crepes. Dime, Kimosabi. Dime. Dime, Kimosabi. Kimosabi. Toma tus crepes. Siento que me he vendido. Claudio, tengo que llevarte a la casa de mi chamaquita. Ay, qué pena. Chao, hombre de seguridad. Hombre de seguridad. Me muero. Barry. Sí, 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 sí. Sí, Simo, ya vuelve. Hola, Félix. Ah, Charita, ¿cómo le van? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Raúl todavía no regresó? No, pero si quiere hablar con él, le digo que la busque cuando vuelva, ¿ya? No, 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 no te preocupes. ¿No? No, no, está bien. ¿Estás segura? Muy amable. Bien, bien. Ay, la Charita. ¿Cuándo se va a decidir a hacer algo? Ya, ya, ya. Se pasa. Nunca, nunca, nunca. Voy a decir cómo estrellas están riquísimas de la vuelta. Casa de mi chamaquita. Recalculando. Casa. Chamaquita. Ay, ay, ay. Arreguá. Mola, mola. Ya llegué, señora Marishenka. Y ahora, ¿dónde quiere ir mi chamaquita? Llévame, llévame al cielo. Sí, mi chamaquita quiere ir al cielo. Vamos al cielo. Cañetana, al cielo. Recalculando. Hotel. Cielo. Tres. ¿Hotel? Amor, dijimos que íbamos a esperar. Sí, 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 mi amor. No, sino que esta cochinaza se debe haber desprogramado. Sí, sí. Yo no me desprogramo. Oye. ¿Cómo se apaga esto, ah? Mejor vamos por ahí. Recalculando. Por ahí. Oye. Cállate. Recalculando. Cállate. Qué bien se le ve a la señorita Cayetana. Mi hija está muy bien, gracias a ese chico. Y yo sé cómo agradecérselo. Tienes la sombra. Ahora estoy de ser. ¿Ahora se echaron? ¿Ahora se echaron? Ah, sí. Chan-su-chan-chan-chap-cha-chay-chay-sansi. ¿Qué es? Kai-chap-suey-samsi-a-sit yoga. Sí, sí, ese. Y un fong-fong-quen-chong-chong-long-chong-chong-chong-chong-chong. Ajá. Sí. Kai-fong-quén-chong-long-chong-chong-chong. La verdad, no entiendo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué babosa, qué tarada! ¡Ay, mi cabeza me duele! ¡Ay! Es demasiado lo que... ¿Qué? ¿Quería que fuera testigo, Charo? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Ya te imaginas? Mi novia, bueno, a pasada de copas, abrazando a mi ex y por poco le pide que sea testigo de nuestro matrimonio. ¿Tú querías en mi lugar? Está bien, está bien. Eso puede ser una posibilidad. No me quedó muy claro qué me dijiste, pero ¿estás segura? ¿Aló? ¿Aló? ¿Raúl? Me muero. Viviana, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué dejaste que abrazar a Charo? Estabas incontrolable. ¡Debiste controlarme! Le dijiste a Charo para ser amigas. ¡Ay! Me muero 20 veces más. ¿Qué podemos hacer? Yo pensaba que deberíamos pedirle disculpas porque ella pudo tomarlo como una burla. ¿Ya? Perfecto. Andy, discúlpate. Deberíamos ir los dos, ¿no? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque en este momento estoy viendo debajo de qué piedra me voy a ir a esconder. Viviana. Por lo menos voy a estar un mes fuera de circulación porque tú no pudiste impedir que yo hice el papelón del año frente a tu ex. Ahora la culpa es mía. Sí. Y por eso te vas a disculpar. Aló. Viviana. ¿Aló? ¿Se dejó a mí con el problema? Por favor, cancela los arrollados, ¿ya? Es que tengo que castigar a mi novio de alguna manera. Por favor, entiéndame. Por favor, sí. Por favor, no. María, no te extraño. Por lo menos cuando estaba Cayetana acá Joel venía a visitarnos y aunque no creasme he vuelto fan de sus canciones. Pero ahora estoy sola. Isabela iba a venir a recogerme pero la que vino fue Nelly Camacho. Yo salí detrás de ella pero esa desgraciada desapareció. Mi familia también desapareció. Y ahora estoy sola. Francesca. Yo creo que no debes tomar esas pastillas. Claro que sí. Sin ella no podría verte, Mariano. Cara mía. Confías en mí. Muchas gracias. Así. Sí. Gracias por ver el video.